Entre tanto, una marcha de estudiantes que en Barranquilla comenzó de manera pacífica, terminó con actos vandálicos, protagonizados, según las autoridades, por infiltrados. Margarita Ariza, ¿qué daños causaron? Daniela, daños en locales comerciales, entre ellos la sede de una entidad bancaria, igualmente de una droguería, establecimientos que además fueron saqueados por un grupo que se infiltró en la marcha. La marcha de estudiantes de diferentes universidades, que hay que destacar, se desarrolló de manera pacífica, con manifestaciones culturales, manifestaciones artísticas, durante todo el recorrido que terminó en la Plaza de la Paz. Allí donde empezaron estos desórdenes, que fueron intervenidos además por la fuerza pública, que restablecieron el orden público en el lugar. Miren, allí en las cámaras de seguridad y también en videos que grabaron algunas personas, se ve cuando estos jóvenes, porque eran jóvenes encapuchados, destrozaban las sedes del Banco de Bogotá, de allí sacaron sillas, sacaron computadores, luego hicieron lo mismo con la sede de esta droguería también, que saquearon, lanzaron piedras contra uno de los edificios donde funciona una de las sedes de la fiscalía. Esta es la información, el balance que entrega hasta ahora las autoridades. Una vez culminado, quedaban alrededor de 250 personas alrededor de esta plaza, y un grupo de no más de 30 personas decidió vandalizar siete locales comerciales, lo que ocasionó la intervención del ESMAD. Es importante decirle a todos los manifestantes que realicen este tipo de protestas de manera pacífica, porque no vamos a tolerar este tipo de actos contra la ciudad. Miren, a partir de las ocho de la mañana, comerciantes del centro de Barranquilla se tomarán las calles, se tomarán el paseo Bolívar, para decirle no a los violentos, para decirles que basta ya, porque con esto lo que están es interviniendo, atentando contra el buen desarrollo del comercio, y afectando también a la sociedad. Desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol. 6, 19, 20 ya de la mañana, Margarita, y las protestas en Cartagena también terminaron en actos de violencia anoche. Leonel Quintana nos cuenta dónde está hoy y qué fue lo que pasó. Leonel. Juan Diego, buenos días. Estamos en el CAI de la Policía del Barrio San Pedro, en inmediaciones del sector de la bomba del amparo. Este CAI, ayer en horas de la tarde, fue destruido por un grupo de vándalos, que también atacaron un banco, rompieron cajeros electrónicos, destruyeron señales de tránsito, atacaron a piedras también una estación de bomberos en Santa Lucía. Y hoy nos acompaña la comunidad de la zona que tuvo que vivir esos momentos de terror. ¿Cómo vivieron ustedes eso? ¿Y qué opinan de esta destrucción? Buenos días, señores Caracol, agentes de la policía, Cartagena y Colombia entero. Hoy estamos aquí nosotros pidiéndole a la comunidad, en general, a todo el país, que por favor solidaricémonos con nuestras autoridades, solidaricémonos con la policía, porque eso es lo que nos brinda nuestra seguridad. Ayer nosotros vivimos unos momentos indescriptibles, no sé cómo expresarlo, no sé cómo decirlo, pero fue un momento en que fue de ataque, de persecución, de invasión, de terror, algo nunca vivido aquí en la comunidad. Nos atacaron a nuestras casas, destruyeron el CAI, un CAI que nosotros construimos con todos los esfuerzos, lo logramos que nos los dieran, y aquí lo vemos hoy, un bien nuestro destruido, no es justo. La comunidad de San Pedro está indignada, está dolida por esto que acaba de suceder y por todo lo que viene sucediendo, acabando con nuestras pocas cosas que tenemos. Esa no es la forma de luchar, esa no es la forma de pedir, esa no es la forma de reclamar, esa no es la forma de decirle y exigir nuestros derechos. Para eso hay leyes. Los que tienen conocimiento como docentes, profesionales, y toda la gente ilustrada, deben ilustrar a los estudiantes para que no cometan este vandalismo. Muchas gracias. Nos acompaña también el comandante de la Policía de Cartagena. Comandante, brevemente, el balance de lo sucedido y qué opina de lo que está pasando en Cartagena. Leónel, primero que todo, la solidaridad que ha recibido la comunidad a la Policía Nacional, a la institucionalidad. Muchas gracias. Seguimos trabajando de la mano de ellos, porque ese acercamiento, y como lo mencionaba nuestra señora, es un trabajo muy especial que se viene realizando desde muchos años de construcción. Cartagena se solidariza porque Cartagena no había tenido, diríamos, estos hechos vandálicos. Estamos trabajando, seguimos trabajando. El día de ayer se produjo unas capturas también que serán puestas a disposición, o ya fueron puestas a disposición, de autoría competente, Leónel. Muchas gracias. A las 8 de la mañana se inicia otra manifestación que parte del Colegio Departamental. Leónel Quintana Mutón, Noticias Caracol. Leónel, gracias. Y otras regiones del Caribe tampoco escaparon al vandalismo. Cerca de 15 locales comerciales fueron saqueados por vándalos anoche en Ciénaga Magdalena. La policía tomó el control de la situación Winton de Farías desde Santa Marta. ¿Qué fue lo que sucedió en Ciénaga? ¿Qué pasó? Hola, Daniela. Muy buenos días, amigos televidentes. Así es. El terror se tomó anoche a Ciénaga Magdalena, pero no solamente en la noche, sino hasta las horas de la madrugada, en donde un grupo de vándalos, más o menos como 300 vándalos encapuchados, llegaron a diferentes locales comerciales en Ciénaga Magdalena, saqueando todo lo que había allí, sobre todo a locales comerciales como El Ara, por ejemplo, como lo que tiene que ver con El Justo y Bueno, de uno hasta la misma Olímpica. También almacenes de electrodomésticos los saquearon. Se fueron llevando cada uno de ellos y los locales comerciales quedaron completamente vacíos. Hoy los comerciantes en Ciénaga Magdalena, del corredor vial principal, que es la troncal del Caribe, que comunica con la ciudad de Santa Marta, no tienen con qué abrir ni con qué vender, precisamente por esta gran cantidad de destrozos que dejaron estos, cerca de 300 vándalos, que, repetimos, llegaron a eso de las 9 y 30 de la noche y se extendieron como hasta la 1, 1 y 30 de la madrugada aproximadamente, cuando le hicimos el seguimiento sobre estos actos vandálicos. Pero no solamente eso, sino que también ingresaron algunas viviendas de esa zona del sur del municipio de Ciénaga. Las autoridades tomaron el control posteriormente, incluso hubo disparos también en esa zona y hubo mucho miedo por parte de la ciudadanía. La dificultad en este municipio ha tenido que ver con estos saqueos que nunca se habían dado, o por lo menos en lo que recordamos en esta zona del Caribe colombiano, y que también se ha venido repitiendo en la ciudad de Santa Marta. Esperemos que en las próximas horas las autoridades van a realizar un consejo de seguridad para verificar esta situación. Información desde Santa Marta, Magdalena, Winton de Faría, Noticias Caribe.